Hola, ya estoy aquí con un nuevo tutorial y este es el diseño que vamos a realizar hoy Para hacer este diseño he usado lo siguiente He usado esto, que es una especie de tirita que viene enrollada He comprado un pack que vienen 12 o 15 colores Me lo he comprado en Ebay, abajo os dejo la dirección Y hay rosa, rojo, amarillo, azul, bueno, hay de varios colores Yo en este caso he usado este, que es plateado, veis Y bueno, os explico un poco cómo funciona Yo no soy muy experta porque lo acabo de comprar, pero bueno Lo primero que he hecho ha sido pintar la uña de un color base, veis En este caso es color gris, vale Y ahora pasamos a aplicar la tirita esta Para aplicarlo necesitáis unas tijeras que corten muy bien Porque si no, no hay manera de cortarlo y se hace mal Puedes hacerlo de dos maneras, o directamente del rollo, pegáis a la uña O cortáis el trocito y pegáis Yo lo he hecho directamente desde el rollo, vale Entonces, a ver si me cabe aquí debajo de la cámara Ponemos la tira como queramos, por ejemplo así Y cortamos Ponemos la siguiente tira A ver, así Y cortamos La pegamos Y ahora Pues como he puesto tres Vamos con la tercera Que iría A ver Así La verdad es que me pensaba que mientras que la ponías y eso Se enrollaría Entre ella Pero como veis No se enrolla Se pone bastante bien Una vez tengáis las tiras Pegadas en la uña Con las tijeras Tenéis que cortar La parte Sobrante Lo más al ras que podáis Por eso os decía Que unas tijeras que corten bien Porque si no Se queda mal Así que cortáis Y cortáis Y luego pues quitar los dedos que sobran Y ahora este trocito Pues también cortamos Podríais dejar la uña así Que también queda bonita Pero bueno Yo por adornar le he añadido estos puntitos Y bueno Pues he usado Un esmalte Plateado Un poquito aquí Y con el punzón A ver Aquí Pues mira Tres puntitos aquí Y tres puntitos aquí Y ahora Solo he hecho Que pasarle transparente Por todo Y ya está Espero que os haya gustado Ya haré más diseños Con estas tiras E iremos practicando Espero que os haya gustado Hasta luego